Hola, mi nombre es Denise y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la aloperamida. Comenzaremos hablando acerca de su mecanismo de acción. La aloperamida se une a los receptores opiáceos en la pared intestinal. Como consecuencia, inhibe la secreción de acetilcolina y de las prostaglandinas. Por tanto, reduce el peristaltismo propulsivo. También incrementa el tono del esfinteral. Hablaremos acerca de su forma cocinética. En cuanto a su absorción, se administra por bioral. Tiene una concentración máxima de 2 a 5 horas y tiene una biodisponibilidad del 0.3%. En cuanto a su distribución, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 97% y no atraviesa la barrera placentaria. En cuanto a su metabolismo, este va a ser hepático y se va a llevar a cabo por las isoenzimas del citocromo P450. Principalmente por la CIP-12-8 y la CIP-3-A4. En cuanto a su eliminación, el 30% se va a eliminar mediante las heces y el 2% por orina. Tiene una vida media de eliminación de 10.8 horas. Indicaciones. Se administra en pacientes con diarrea aguda, por ejemplo, aquellos pacientes que sufren de diarrea del viajero. También se administra en pacientes con diarrea crónica, como por ejemplo, el síndrome de intestino irritable. Y por último, se administra en pacientes con ileostomía de alto gasto. Contraindicaciones. No se debe de administrar en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, ni en pacientes con diarrea por colitis euromembranosa, ni en diarrea por microorganismos entéricos, ni en disenteria aguda, ni mucho menos en niños menores de 3 años. Por último, su clasificación en el embarazo es C. Finalmente, tenemos las reacciones adversas. Entre ellas tenemos distensión abdominal, estreñimiento, megacolon, hiperglucemia, dolor abdominal, náuseas y vómito, jerostomía y enterocolitis necrosante. Esto es todo de mi parte. Espero que haya sido de sobrado. Gracias.